Hola, bienvenidos a ¿Qué pasó en el Consejo de Bogotá? Comenzamos. La plenaria votó negativa la moción de observación al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, propuesta por no haber resuelto todos los cuestionamientos del Consejo con respecto al proceso de contratación de la prueba piloto de parqueo en vía entre la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transportes de Bogotá. En cuatro sesiones la Comisión de Hacienda debatió y aprobó un proyecto de acuerdo que establece incentivos tributarios para la reactivación económica y la formalización empresarial, esto como alivio a la difícil situación causada por el COVID-19. Finalmente, la Comisión de Gobierno continuó con el debate de control político sobre la ejecución de los fondos de desarrollo local y la reactivación económica a cargo de las alcaldías locales. Recuerden que pueden visitar el portal web de la corporación www.consejodebogotá.gov.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!